Ahora podes hacerte socio del club de pescadores con la promoción especial mes aniversario. Durante todo agosto y para festejar su mes aniversario, el club de pescadores abrió una promoción para que te puedas asociar con importantes beneficios y comiences a pescar en las instalaciones que tiene el club en Costanera Norte, en el Paranaguazú, en Chascomús, en Santa Clara del Mar y en Barca Grande. Para más información comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 3636 Por email secretaria arroba club guion del medio pescadores punto com punto ar www.club guion del medio pescadores punto com punto ar En Facebook Club de Pescadores Buenos Aires ¡Gracias! 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 ¡Gracias!